Hola amigos de Autos de Primero.com, hoy vinimos hasta el Auto Show de Detroit 2019 para conocer esa super máquina que después de 17 años regresa al mercado, el nuevo Toyota Supra 2020. Así que acompáñenme a ver esta primera revisión que hicimos para ustedes. Tuvieron que transcurrir 17 años para que Toyota se animara a producir una nueva generación del Supra, uno de los carros deportivos japoneses más famosos de la historia. Este nuevo modelo conocido como el A90 es el fruto de la colaboración entre BMW y Gazoo Racing, la división deportiva de la marca japonesa. Hablemos inicialmente de su diseño exterior, el cual ha sido fuertemente inspirado en el concepto FT1 de Toyota que fue presentado precisamente aquí en el Auto Show de Detroit en 2014, en el cual su carrocería finalmente fue ajustada a unas dimensiones bastante compactas, pues la nueva generación del Toyota Supra mide 4.38 metros de longitud, 1.85 metros de ancho y 1.29 metros de alto. Esto lo sitúa como un rival directo de modelos como el Nissan 370Z o el Porsche 718 Cayman, como por citar algunos deportivos. Como pueden ver, en la parte frontal se destacan tres grandes tomas de aire, una nariz punta y aguda con el emblema de Toyota en todo el centro y un conjunto de faros LED delgados que también terminan en punta. Adicionalmente podemos apreciar unos alerones delanteros muy llamativos. Lateralmente podemos apreciar unas ventilaciones en los guardabarros delanteros y unas llamativas tomas de aire en las ruedas traseras. En general, la figura del nuevo Supra presenta líneas redondeadas, el techo por ejemplo es de doble curva, los faldones laterales son muy aerodinámicos, sumado a unos atractivos rines. Atrás es un auto con líneas muy deportivas donde se destaca un prominente alerón y unos stops muy llamativos que se fusionan con las líneas del vehículo. También podemos ver un parachoques muy agresivo con un difusor integrado y sistema de doble escape, sumado a una luz de freno central inspirada en los vehículos de Fórmula 1. No es un secreto que la influencia de BMW está latente en el interior del nuevo Supra, en donde encontramos un volante de tres radios, un grupo de instrumentos digitales, vemos unas salidas de aire delgadas, un sistema de información y entretenimiento independiente y una serie de detalles metálicos. Varios elementos serán similares a los ya vistos en el nuevo Z4, el cual se desarrolló a la par y que incluye diferencias en la presentación y el cuadro de instrumentos. Al menos para Estados Unidos, el equipamiento del nuevo Toyota Supra contempla pantallas de 6.5 u 8.8 pulgadas para la interfaz multimedia con opción de sonido JBL de 12 parlantes, diversos asistentes de manejo, climatizador bisona, acceso sin llave, sensores de luz y lluvia, faros full LED y control de crucero adaptativo, entre otros ítems de confort y seguridad. En cuanto a impulsores, la oferta global de este Coupé contempla varios motores turbo cargados de 4 cilindros y 2 litros que desarrollan 197 y 258 caballos de potencia según la configuración, o uno de 6 cilindros y 3 litros que genera 335 caballos y 500 Nm de torque, todos ellos de origen BMW, irán acoplados a una caja automática ZF de 8 cambios con levas en el volante, función Launch Control y un diferencial posterior activo. Para conducir con precisión al nuevo Supra, Toyota ha instalado una eficaz suspensión independiente junto con amortiguadores de dureza variable, dirección de asistencia eléctrica y frenos Brembo en la versión más potente. El chasis está programado para tener una distribución de peso 50-50 y además se podrá montar llantas Pilot Super Sports de Michelin. Vale la pena resaltar que el nuevo Supra incluye amortiguación con dos modos de uso, normal y Sport, los cuales también afectan la sensibilidad del acelerador, la asistencia de la dirección, el sonido del sistema de escape, la respuesta de la caja de cambios y modifican los parámetros de los controles de estabilidad y tracción. Gracias a todo ello, la variante más potente del Toyota Supra 2020 acelera de 0 a 100 km por hora en solo 4.3 segundos y las versiones con motores de 4 cilindros tardan unos 2 segundos más, mientras que su velocidad máxima está limitada a 250 km por hora. Será fabricado en Austria en la misma línea de montaje del nuevo Z4 de BMW y su comercialización iniciará a lo largo del año. Esperemos que la japonesa Toyota se anime a traerlo a Latinoamérica. Bueno, espero les haya gustado esta primera revisión que tuvimos con el Toyota Supra 2020 que después de 17 años regresa al mercado. Ojalá lo podamos tener en Colombia próximamente. Los invitamos para que nos sigan en nuestros otros canales de redes sociales arrobaautosdeprimerant, Twitter, Instagram, Facebook y también, si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo en los diferentes canales de redes sociales. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!